Estas elecciones las hacen las y los ciudadanos, personas como tú y como yo. Yo creo que debemos estar al pendiente de nuestras elecciones todo el tiempo porque es la manera en que nosotros damos a conocer nuestro voto, nuestras decisiones. Nosotros somos los responsables de que esto funcione. Porque mi país me importa.